No sean infieles, no sean mentirosos, no sean engañadores. Mientras tú le gritas a una mujer, hay un hombre que está dispuesto a susurrarle palabras dulces al oído. Mientras tú le haces llorar, hay un hombre dispuesto a robarle una sonrisa. Y mientras tú la humillas, hay un hombre dispuesto a decirle lo valiosa que es esa mujer. Así que se ve feo que otro hombre haga sonreír a tu pareja. No pierdas la oportunidad. Estás escuchando, ¿no? No pierdas esa oportunidad. Dicen que después de besar muchos apos, uno besa al príncipe. Y a veces el hombre que tiene anabólicos, que se inyecta, o sea, yo no me inyecto nada. Yo soy así como mi quiero, flajito, me trato flajito, bajito. Sí, pero tiene tu buen look, Israel. Me encanta tu look. Además, la combinación de los colores, te queda súper bien. Y el sombrerito, así, le da un aspecto de galantudal, ¿no? Me siento de la mesa. Te sube, sí, gracias. Encantada me quedó, Alicia Reto, ATV Noticias Alvija. Hay otro que te quiere susurrar, hay otro que te quiere decir lo mucho que vale. Ya, con eso ya te convence, ya, ¿no? Pura actitud. Claro. 100% actitud.